Saludos, bienvenidos a otro nuevo programa aquí a través del empaquetado TV y en tal cual. Hoy tenemos a un compañero, bueno, amigo, vecino, pedagogo y también periodista deportivo en radio Geneto Onda Aguere. Él es Carlos Llarena. Carlos, bienvenido mi niño. Muchas gracias, bienvenido, bien hallado, como se suele decir, y todo un lujo, todo un placer estar aquí hoy contigo. Cuéntame, ¿cómo estás? La verdad que bien, contento. Después de tantos años, y tú lo sabes, que a nosotros, a los medios de comunicación, nunca nos regalan nada a los que estamos en los medios de comunicación, por lo menos a nosotros, tú lo sabes. Estamos felices, estamos contentos, estamos realizando muchísimas cosas, no solamente en Radio Geneto Onda Aguere, que acabo de cumplir cuatro años en esa emisora comunitaria, haciendo infinidad de cosas. Campeonatos de culturismo ahora, por ejemplo, el día 2 en Wimar, en el que va a haber un campeonato, trofeo Sabina Herrera y FBB, lo voy a presentar. Yo creo que las cosas me están sonriendo, hay que aprovechar, como dice un dicho, que tú y yo lo sabemos, cuando estamos en la casa de la ola, tenemos que aprovechar antes que la ola caiga. Oye, ¿qué es lo que te apasiona del mundo del periodismo, del mundo de la cultura, del mundo del espectáculo, de lo que nos estabas contando? Hombre, todo, sin lugar a dudas. Yo creo que desde ya muy pequeñito yo era el que cogía la fregona y me ponía el palo de la fregona y me ponía a hablar. Me apasiona todo, cada vez más los temas solidarios, de verdad, porque cada vez con esta crisis que hay mundial y ver cómo las asociaciones, las ONG, los particulares organizan cosas para poder ayudar a otros, pues eso a mí, la verdad, es mi punto débil. Bueno, dentro de poco son las elecciones, dentro de un año, estamos en mayo, Wimar, Arafo y Candelaria es el terreno que dominas y me gustaría empezar por Arafo. Bueno, no sé, ¿qué pálpito te da a ti la política que se está llevando actualmente teniendo de alcalde a José Juan Leme y a todos los que le siguen? Bueno, yo te voy a contestar rápido. Según la presentación que me hiciste, periodista deportivo, que tengo un programa de deportes que se llama Superdeporte y Cultura en Juegos, y después tengo uno que se llama Primera Vista, que es de política y actualidad. Y como conocedor, como tú lo sabes, bien, de ahí la pregunta. Yo creo que Arafo tiene que haber un cambio en las próximas elecciones, sí o sí. A nadie se le escapa lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. José Juan Leme entró con una idea, diciendo incluso que no iba a estar sino algunas legislaturas y si lo deja... Se muere dentro del ayuntamiento. No, Matusalén al lado de él, pues yo creo que él y Matusalén tienen que ser buenas migas. Yo creo que él ha demostrado que no sirve para ser político, ha demostrado que no sirve para dirigir los intereses generales de un municipio que agoniza, de un municipio que día a día se ven las carencias y que no se puede seguir beneficiando a cuatro o cinco, perjudicando a la gran mayoría. Yo creo que Arafo es listo. Arafo yo quiero confiar que sea listo y Arafo va a dar la oportunidad de que puedan gobernar otros. Yo no tengo nada que hablar de personal de nadie, simplemente estamos hablando a nivel político. Yo creo que él tuvo su oportunidad. Es que mucha gente se lo toma como a nivel personal. ¿Sabes que el otro día me fui de cena porque pertenezco al Club de los Rotarios y fui a una gala benéfica y me encontré a una política de aquí de Arafo y me dijo, recuerdo cuando José Juan Leme me decía, no llames a Florentín para nada. ¿Para que vean? Para que vean. Pero mira, no solamente eso. A ti te han dicho eso, pero yo estaba en otra escena y a mí me dijeron, ¿qué le has hecho al alcalde de Arafo? Y digo yo, ¿qué le he hecho al alcalde de Arafo? Que yo sepa, no le he hecho absolutamente nada. Leme, dime qué te he hecho, por favor. No le he hecho nada. Porque dicen que cada vez que había una reunión de grupo, desprestigiándome, o sea, que decía que tuvieran cuidado conmigo, que estaba todos los días dándole la lata para ser jefe de prensa del ayuntamiento, que tuvieran cuidado conmigo. ¿Y por qué no? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Eso habrá que preguntárselo a él. Porque yo tengo pruebas fehacientes, y tú lo sabes, José Juan Leme, de que él me prometió una serie de cosas cuando ganó las elecciones municipales la primera vez, pero después no las cumplió. Pero bueno, yo creo que yo ya sacaré en su momento lo que tengo que sacar. Lo voy a sacar, porque tengo que sacarlo, porque lo tengo que hacer público para que todo el mundo sepa lo que ha sucedido conmigo. Ahora, yo no le voy a perdonar que me haya engañado, sí. Porque qué político no miente, ¿no? De 100 políticos... Bueno, todos. ¿Tres, a lo mejor? No, tres no, todos. Pues yo creo que todo, Florentín, gracias por... Hasta nosotros mismos. A mí lo más que me duele es que haya intentado desprestigiarme, que haya intentado sabotear mi forma de ser, como yo me considero una persona trabajadora, con infinidad de errores, pero no es justo, de verdad. No es justo que haya intentado desprestigiarme de la manera que lo hizo. Por eso te digo que en las cenas nos enteramos de muchas cosas. A mí me lo dijo Tamara del Pino, que quiero invitarla. Tamara del Pino, ¿no? Sí, Tamara del Pino. Tamara del Pino me lo dijo. A mí me lo dijo Rosendo... Cuando era concejal de fiestas, creo, ¿no? Fue concejal de fiestas, ¿no? A mí me lo dijo Rosendo Batista y Tamara del Pino. Mira, qué curiosa la historia. Sí. Pero bueno, que no pasa nada. ¿Qué me lo creo? No pasa nada. Pues no sé, o sea, la verdad es una mentira. No pasa nada, no pasa nada. Pero Arafo, ¿no es diferente a Guimar o a Candelaria? ¿Qué necesita el municipio de Arafo para que pueda ser...? Vamos a dejar a Arafo en municipio de la música, porque eso ya está más que choteado. No, por favor. Eso ya calza y aburre. Claro. ¿No? No, Arafo, tenemos que darnos cuenta que Arafo tiene 5.000 y poco habitantes. O sea, hablamos de un municipio pequeño y un municipio pequeño no puede tener el alto nivel de paro que tiene, por ejemplo, ¿no? Teniendo un polígono industrial de Guimar. Que está, vamos, que está... Como si no estuviera. Que está como si no estuviera, ¿no? Yo creo que Arafo, imposible que no haya políticos. Me da igual que sean de la oposición, que sea alguno de los que está gobernando con él. Imposible que no haya en la política en Arafo algún político que sea capaz, que sea capaz de dar un giro de 180 grados y cambiar la situación del arafero, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacen los políticos en Arafo? Tú has ido al ayuntamiento de Arafo, ¿has entrado? Sí, de momento no me han vetado. No, pero digo, tú ves a alguien, porque eso parece una casa, un museo, más bien que un ayuntamiento. ¿Hay telaraña o no? Bueno, no sé, no porque las mujeres en la limpieza hacen bien su trabajo. Son maravillosas. Pero yo tengo la sensación como cada vez que entro en Arafo, entro como en un pueblo, hago como un flashback. Me voy a, no sé, un tiempo atrás. Arafo ha dejado de ser... Y ya cuando tocas en la puerta del despacho del alcalde o de la secretaria para pedir cita o para poder hablar con él, pues ya es como si volvieses a la edad media. Arafo llegó a ser el pueblo más limpio de España, no lo olvidemos. Y ya no lo tiene. Ya no tiene ya ese emblema, ese nombre. Arafo, Arafo... Arafo es un pueblo que me aburre. Arafo hace tiempo que aburre, en todos los sentidos. En todos los sentidos. No lo digo por el transeúnte, por el ciudadano, por el vecino. Por supuesto que no. Que es muy amable, es muy educado, vive de la cultura popular, de la sabiduría popular, se nutre. Hay que decir, vamos a decirlo, estamos hablando a nivel político. A nivel político, por supuesto. Yo cuando hablo, hablo a nivel político y del trabajo que... Yo a nivel ciudadano, yo tengo muy buenos amigos aquí. Por supuesto. Bueno, mi padre ha entrado a todas vuestras casas. Técnico de lavadoras y neveras. Yo lo que pido al político de Arafo, en este caso al primer edil, es respeto. Respeto hacia mi persona. De verdad. De verdad. Oye, te equivocaste. Me prometiste algo que no cumpliste. Pero que no pasa nada. Vamos a ver. No pasa nada con llamarme, disculparte. Ya está. Pero que no pasa absolutamente nada. A ti te gustaría estar en política. ¿Qué es lo que te gusta del mundo de la política? Porque hay algunos que están por afán de protagonismo, otros por afán de poder. Y otros están por servicio público. Yo te digo una cosa. Si yo estuviera en un partido político, con mi partida presupuestaria en mi concejalía, y a mí me dijera el alcalde... ¿Cuál sería? La mía. Porque no todo el mundo está para ser alcalde. A mí me encanta la cultura y el deporte. Que son parte fundamental, ¿no? La cultura y el deporte. Yo tengo mi partida presupuestaria para trabajar por la cultura y por el deporte. Y a mí me dice mi alcalde. ¿Y si no tienes dinero? Si no tengo dinero, me las invento. Donde sea. Porque a veces el dinero... No me voy a Japón, no me voy a China, no me reúno con chino, no traigo vacas, bueyes, no traigo búfalos, perdón. Pero yo invento lo que sea para sacar adelante mi concejalía. Hombre, también es cierto que tú también llevabas, junto con otras personas, en Coalición Canaria, en Wimar. Yo te recuerdo ahí. Efectivamente, no estuve afiliado. Vamos a pasarnos a... Vamos a pasarnos a Wimar. Vamos a dejar a Lemes, nos vemos. Vamos a pasar a Wimar. Es cierto que yo estuve muchísimos años apoyando a Coalición Canaria. Nunca me afilié. ¿Nunca? Nunca me afilié. Nunca me afilié. Yo la única vez que me presenté a unas elecciones, estaba yo estudiando, fue porque como pibe, como pibe, lo veía con buenos ojos, ¿no? Con Rigoberto González, que fue alcalde socialista de Wimar. Pero en ese entonces, Florentín, daba igual que fuera del PSOE, del PP, de Coalición, de Izquierda Unida, porque nosotros, yo me acuerdo que yo, la primera vez que fui a una reunión, yo no sabía ni en qué partido era. O sea, él fue a mi casa, habló con mis padres y le dijo de la posibilidad de que yo me presentara en una plancha con él, ¿no? Porque veía que yo tenía cualidades para poder desempeñar un puesto en... ¿Tú qué edad tienes ahora? Yo tengo ahora 43 años. Ah, 43. 43 años. Entonces yo, pues entré, me presenté con el Partido Socialista. Fue una maravilla, ¿no? Después, arregló enseguida, hubo ese problema grande con Rafael Llanes, donde Rigoberto González entra en el CCN. ¿Recuerda? Sí. Rafael, yo me acuerdo un día de lluvia y Rigoberto González me llama y me dice, ven a mi casa para hablar contigo. Un día de lluvia increíble. Y yo en el callejón de la casa sale él con un paraguas y me dice, mira, Carlos, yo ya no voy a seguir en el Partido Socialista, me voy a presentar con el CCN, pero yo no quiero que sigas en el PSOE. Vete con este chiquito que se llama Javier Medero, que está en Coalición Canaria, que tiene muchas expectativas de futuro y yo estoy convencido que tú vas a hacer buenas cosas en Coalición Canaria. Y yo le hice caso a Rigoberto, porque para mí era mi ídolo Florentín. No sé si estoy aburriendo, te aseguro que la audiencia no sabía. No, 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 a mí no me estoy aburriendo. Y me voy. A mí cuando me aburrean, lo corto. Y me voy a Coalición Canaria. Me voy a Coalición Canaria de la mano de Rigoberto González. Porque Rigoberto González, después de haberme reunido varias veces con Rafael Llanes y haberle dicho a Rafael Llanes que no. ¿Y a Rafael Llanes el pobre? Al final no consiguió lo del diputado del común. Bueno, no se sabe hasta dentro de él. No lo sabe todavía. Y ahí fue cuando empezó mi andadura en Coalición Canaria. Ahí hasta siete años estuve. Apoyando, echando una mano, ayudando. Hasta que al final se te cae la venda de los ojos. ¿Por qué? Se te cae la venda de los ojos y te das cuenta de que de que Coalición Canaria no es lo que nos habían vendido. ¿En Guimar? En Guimar. No es lo que me habían vendido a mí en Guimar. A mí. A mí. No era lo que me habían vendido. ¿En esa época quién estaba en Coalición Canaria? Estaba Javier Medero, Gustavo Pérez, Verónica Jorge, Juan Miguel. Ah, es verdad, Juan Miguel. Y yo creo que nadie más. Gobernando, nadie más. Sí, bueno, pero nunca han ganado. ¿Cuál es el que han ganado en Guimar? Nunca han ganado. Siempre ha sido por pactos, ¿no? Sí, nunca ha sido. Nunca han ganado y nunca ganará. Yo lo siento por Gustavo Pérez, que tengo una buena relación con él. Hasta hace poco no la tenía, pero yo creo que las personas tienen que hablar. La verdad. Y si yo tengo que reconocer que me equivoqué, te pido perdón. Y si él tiene que reconocer que se equivocó en algo, pues me pide perdón y ya está. Yo creo que las personas, los hombres nos vestimos por los pies, ¿verdad, Valentín? Y yo estoy realmente orgulloso y contento de tener nuevamente relación de amistad con Gustavo, porque prácticamente nos criamos juntos. y yo se lo he dicho 20.000. ¿Pero qué es lo que ocurre en Coalición Canaria en Guimar? Porque antes estaba muy bien cuando estaba Javier, Verónica. Cuatro concejales sin gobernar. Sí. Estaba también Loli, Loli Rodríguez. Loli estuvo los últimos ocho años, aunque participó gobernando tres. Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿A ti te parece lógico, o al que nos escucha, al que nos ve, que sin gobernar saque Coalición Canaria cuatro concejales en Guimar sin gobernar? Eso es impensable, Florentín. Al que le guste la política sabe de lo que estoy hablando. Sin gobernar en un municipio de 19.000 habitantes. Que saques cuatro concejales y te quedes en la oposición. ¿Vale? ¿Te acuerdas la moción de censura? La famosa moción de censura que hoy estoy contigo en la finca comiendo papas y mañana te estoy presentando por registro de entrada de la moción de censura. Cuando ocurrió la moción de censura, que todos nos quedamos de piedra, aunque es una herramienta de la democracia, perfecto, es una herramienta de la democracia. Entra Javier Medeiros a gobernar con Coalición Canaria. Dos años gobernó. Yo ya no estaba tampoco. Ni yo, ni tú, ni alguno. Habíamos decidido que no era el camino. Sí, alejarse. Alejarnos. Habíamos decidido alejarnos. Gobernando sacó dos concejales. Es que, señores, algo falla, ¿verdad? Que tú sin gobernar saques cuatro y gobernando saques dos concejales, yo creo que no tengo que hablar ni tengo que decir nada. A partir de ahí la gente podrá hablar y decir lo que quiera, pero Carlos Llarena nunca habló mal de Coalición Canaria de Weimar. Yo no he escuchado nada, ¿eh? No he dicho nada. Coalición Canaria, yo nunca hablé mal ni de Javier Medeiros ni de Gustavo, nunca. Yo sí. Me lo callé. No, mal no. Me lo callé. El sentido es que había un capillismo incorruptible dentro del partido, que era Javier Medeiros, Gustavo, Verónica y Aridia González. Es decir, era ese capillismo que es indestructible y ellos eran los que seleccionaban y a mí nunca me ha gustado jugar con las penas y la miseria o la mierda, para hablar claro, de los demás. Eso es lo que a mí nunca me ha gustado, pero ni de Coalición Canaria ni de Javier Medeiros. Y te digo una cosa, y te digo una cosa, yo valgo más hoy por hoy por lo que callo que por lo que cuento. Yo te puedo asegurar que tengo en el armario parte de ropa la tengo que poner en otro lado porque tengo cosas que si yo las saco pero mi madre, me estás asustando. Tengo de audios, tengo de cosas, Lemes, tengo audios, sí, yo era para volver a Arafo porque... Bueno, estamos entre Wimel y Arafo porque no estamos muy lejos. Tengo audios, tengo cositas, tengo cosas, pero no... ¿Y tienes algún vídeo? Tengo cosas interesantes, de verdad. No digo de nadie, no voy a decir de nadie, no vaya a ser que Fiscalía me vaya a llamar y me vaya a decir ¿pero qué es lo que pasa? No, no, no. Yo tengo cositas. Oye, toda persona que se dedica a los medios de comunicación tiene que tener cositas. Pues yo no tengo nada. Tiene que tener cositas y además y también tengo a mí los amigos malos, porque yo soy el típico que está en la radio, me llega un WhatsApp y un audio y yo lo escucho, ahí te dejo la papa caliente. En la baranda se cuecen muchas cosas. Pero muchachos... En la baranda, en el Sausal, se cuecen muchas cosas. Voy a apuntarlo. Se cuecen muchas cosas. Reuniones clandestinas, hablar de anauramas, hablar de otra cosita. Bueno, bueno, vamos a dejarlo, ¿verdad? Pues mira, ¿sabes qué? Yo en mi vida he grabado a ningún político. No, yo no he grabado a nadie. No he grabado... Bueno, sí, tuve que grabar a un empresario porque me debe dinero. Pero la vida he tenido yo esas historias... A mí me las da. Esas historias raras. A mí me las dan. Ahora, yo creo que me las hacen paputearme. ¿Puedo decirlo? Sí, bueno, es libre. Me las hacen paputearme porque me dan la papa caliente y me ponen este... Tú que encargas... Mira lo que me dieron. Y digo, ¿y esto? ¿Y esto? O sea, yo creo que yo... Y hasta ahora me voy a callar, no vaya a ser que me vayan a dar una paliza y vaya a aparecer por ahí yo también tirado, ¿no? ¿Cómo te ves en un periodo corto de tiempo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Dónde estarías? ¿O en qué estás metido ahora? ¿O en qué te gustaría? ¿O con qué estás hablando? ¿Y si te vas a presentar, por supuesto, en Wimar en algún partido? Hombre, yo te lo dije antes, no es de récord. Aunque no es de récord, pues lo puedo decir. Yo he tenido conversaciones con Ciudadanos para presentarme en Wimar. También he tenido otras conversaciones con otros partidos para poder presentarme en Wimar. Y yo, incluso la posibilidad de presentarnos con un partido independiente juntos por Wimar. ¿Existe ese partido? Existe ese partido. Juntos por Wimar. Juntos por Wimar. Y yo... No. Yo no... No. Yo no me atrevo. No me atrevo porque la gente es muy mala. Al que le guste lo admiro. Al que le guste lo admiro. Si a lo mejor me coges más joven... Bueno, tampoco. Tengo que tenga 60 años. No, pero quiero decir que a lo mejor me coges más... ¿Por qué es de Ricardo Melchor? Me coges más. ¿Qué necesita para jubilarse? No. No. ¿El pobre? El pobre. O el pobre de los demás. Hombre, el pobre sí. Porque cuando llega uno a una edad, pues lo mejor es descansar y disfrutar, ¿no? Yo te digo que yo... Como mis padres. Mis padres se van a los viajes del incerso. Pero yo te digo que él... Que aprovechen. Ahora, te voy a decir una cosa. Tengo una memoria espectacular. Aquí le mando un abrazo porque él me ve... Él de mi nombre no se acuerda nunca. Pero él, el primero que va a dar es conmigo. Bueno. Y voy a decir una barbaridad. No, no digas barbaridades. Por cierto, hablando de lo de... Bueno, ¿te vas a presentar o te vas a presentar? Porque yo te he visto en Wimar con gente reunida tomándote algo. Tú sabes demasiado también. ¿Yo te he visto? Tú sabes demasiado. Y me he sentado al lado. Tú sabes demasiado. Lo que pasa es que no he escuchado. He estado con el móvil y hablando con... Tú sabes demasiado. Tú sabes demasiado. Pues vamos a dejarlo en un 50%. Vale. Vamos a dejarlo en un 50%. Y, por último, tuviste unos premios aquí en Arafo. Te dieron a ti un premio. Efectivamente. Deportivo. Efectivamente. La gala organizada por Nereo Nar Producciones organizó en el municipio de Arafo la gala Tenerife Sures Deporte en el que, en este caso, el alcalde de La Laguna, de San Cristóbal de La Laguna, José Alberto Domínguez, fue el que me dio el premio. ¿Por qué? Por la trayectoria. Por la trayectoria y por el trabajo que son los demás los que tienen que valorarlo, ¿no? Uno no hace las cosas igual que tú y yo estoy convencido para que te den premio. Uno no hace las cosas para que te lo agradezcan. Pero sí es cierto que en el fondo agradeces cosas como esta porque, sobre todo, son el impulso que necesitas para seguir haciendo cosas, ¿verdad? que es un impulso que tú dices no queda en balde. La gente me premia porque estoy haciendo las cosas. A mí lo que no me gusta es dar premio a los políticos. No. Ni abrir calles a los políticos. Ni ponerle a los monumentos edificios. Ni que el político ponga... Por muy bien que lo haya hecho porque tu trabajo es ese. Ni que el político ponga en el Facebook. Hemos conseguido para el municipio 70 puestos de trabajo y la gente empieza a agradecérselo. ¿Entonces para qué te puse ahí? ¿No? ¿Para qué lo pusimos? ¿Para qué lo pusimos ahí con nuestros votos? ¿O con un pacto de gobernabilidad? Para que saques el pueblo adelante, ¿no? No para que pongas en las redes sociales lo que has conseguido, ¿no? ¿Por qué no pones también los desfalcos que cometes, el tráfico de influencia que cometes? ¿Por qué no lo publicas también? Oye, antes te escucho yo por ahí que si empezamos a analizar el árbol genealógico... Jesús, me lo revo yo. El árbol... Genealógico. Genealógico de Coalición Canaria todos tienen una vinculación familiar. Pero muchísimo. Muchísimo. También llevan gobernando... Te escuché así muy... También llevan gobernando más de 20 años. Sí, llevan bastante. Más de 20 años. En algunos sitios y tú y yo conocemos personas que están en Coalición Canaria que son muy válidas para trabajar en Coalición Canaria. O sea, son muy válidas pero después hay otras. Yo creo que Coalición Canaria tiene que espabilarse mucho. Tiene que meter la quinta. De hecho, ya lo está haciendo con el alcalde con José Juan Lémez que ya lo absorbió para... Yo fui muy crítico con Francisco Linares secretario insular se lo dije en su Facebook por haber metido me ha decepcionado por haber metido en Coalición Canaria al partido político de Arafo, ¿no? José Juan Lémez porque yo creo que yo creo que no es el camino que tiene que seguir Coalición Canaria. Pero bueno, cada partido conoce su... Es que Coalición Canaria como no haga piña con otros partidos se queda solo. Sobre todo y lo intentó con Luis y Castro en Guimar. También. Por cierto, ya hablaremos de Luis y Castro. Carlos, gracias por acompañarme. No, por favor. Ya no nos queda más tiempo. Por cierto, de Francis Hernández de Izquierda Unida en Arafo, ¿qué opinas? Fantástico trabajador, fantástica persona. Lo conozco. Yo creo que debe de seguir trabajando esa línea. La gente tiene que quitarse ya el chip de decir que las cosas que se hacen es siempre por el bien de la política o por el mal del ciudadano. Yo creo que cuando la gente cambie ese chip, Francis Hernández conseguirá cosas importantes en Arafo. Por cierto, quiero que otro día me invites para hablar del deporte en Arafo, del fútbol. Ah, muy bien. Yo no soy muy deportivo. Pero cosas interesantes. Y el fútbol, mucho menos. No me gusta nada el fútbol. Y por cierto, un abrazo para Javier Abreu que sé que te viene aquí. Javier Abreu viene a hacer su propio programa. Es un crack. Pero yo no tengo nada que ver con Javier Abreu. Pero es un crack. Yo soy Florentín Díaz. Oiga, Florentín Díaz. Javier Abreu es Javier Abreu. Tú eres Carlos y Arena. Muy bien. Oye, gracias, que nos vemos dentro de poco. Esto ha sido cortito, ¿verdad? No, cortito, pero agradable. Sí. Agradable. Volveremos a vernos y me gustaría que volvieses aquí porque nos quedan muchos temas que tratar y vamos a profundizar mucho más y a centrarnos en algunos detallados. Puede que la próxima vez una prueba de lo que te he dicho. Te la traigo. Sí, sí. Me encantaría. Por favor que sí. Esto es tal cual. Tal cual. Tal cual eres tú. Tal cual soy yo. Perfecto. Y tal cual quien quiera vernos. Y nosotros que nos vamos. Volvemos la próxima semana con otro programa aquí en Tal Cual con Florentín Díaz. Tal cual. Adiós. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Gracias por ver el video.